Música 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 Me acordamos los tormentos, estoy feliz, discúntate Empezando en el momento en que yo tengo noche Día a día disfrutamos de tanta felicidad Pero todo se termina cuando de ti desvanezco De un adiós, de un hasta luego, si te metiste en marcha Que ni siquiera imaginaban de mi vida en estas antes Yo bajaba como un loco, sin saber a dónde ir Buscándote en todas partes, sin saber nada de ti Siento todavía en mis manos, esos roces con tu piel Apariciando tu cuerpo y besándolo también Un momento no esperado, tú le pides regresar No perdones tus errores y volvamos a empezar No te acepto como vuelves, no me importa lo demás Volvamos a ser felices, no te dejaré de amar No, no, no te dejaré de amar No, no, no te dejaré de amar No, no, no te dejaré de amar No te dejaré de amar, no Gracias.